En Flores jugó la selección juvenil de San José Interior frente a su singular de Flores. Cayó derrotado cuatro goles a tres. Tres goles de Ponce para el elenco de Flores y uno de Nieves para la victoria del conjunto trinitario. Por su parte los goles de San José Interior fueron anotados los dos por Morgan de tiro penal a los 83 y a los 90 de juego corrido. Tres puntos que se le escaparon y tres puntos que suma Flores en busca de la clasificación en un partido bastante parejo según el comentario de los colegas que estuvieron presentes en el Juan Antonio Lavalleja. El conjunto de Flores de esta forma quedó en la segunda colocación de la tabla y el equipo de San José Interior está tercero a una sola unidad del equipo trinitario. Vamos a ver qué es lo que va a suceder en el futuro. Flores estará enfrentando a Colonia de local y San José Interior estará visitando a San José Capital. En el casto Martínez y la guarda en la próxima fecha desde el torneo nacional de selecciones categoría sub-18. Muy bien y ahora hablamos de San José Interior que viajó a Flores para enfrentar a la selección de Flores. Lamentablemente cayó en Juveniles, tenemos imágenes de lo que sucedió en Mayores, esa derrota frente a un Flores que a mí me había sorprendido aquí en San José. Y un San José Interior que está haciendo un trabajo prolijo en el sentido de que trabaja los partidos, les complica a los rivales, no ha conseguido triunfo. Creo que también el nivel de plantel se siente, pero sí está ordenado y le hace partido a cualquiera. Bueno, vamos a ver primero, vamos a ver lo que sucedió en este partido que se jugó en el Juan Antonio Lavalleja de la ciudad de Trinidad, Flores. Bueno, se jugaba en el Juan Antonio Lavalleja este partido fundamental para seguir sumando unidades en busca de la clasificación. Un San José Interior que todavía no ha podido sumar, mientras que Flores venía de una victoria más que importante frente a San José y un empate frente a Colonia. Y por primera vez jugaba de local en el Juan Antonio Lavalleja con un excelente marco de público que esperaba y aguardaba a la Celeste, que tiene cifradas esperanzas en este torneo nacional edición 2013. Ahí estaban los equipos, primero San José Interior y la presencia del equipo Celeste que dirige el Pelogrum, buscando tres puntos fundamentales para seguir en la punta del torneo en este campeonato nacional, en esta fase de serie. Y el comienzo va a tener algunas incidencias, vamos a ir enseguida también a los goles de lo que se dieron en el Juan Antonio Lavalleja. La primera del equipo de San José Interior que llega y el arquero mandando esa pelota afuera con los puntos. Acá un tiro libre de Carrato, ahora otro tiro libre del equipo ante San José Interior. Una buena pelota que va a caer cerca del área, ahí se la sirven para Caballero. Puchel Bar que la deja atrás y el que le pega es Sebastián Berriel para anotar el primer gol del partido. Ganaba San José Interior el equipo de Camejo que se ponía en ventaja. Muy buena combinación en el conjunto de San José. Buscó bien la posición ahí Puchel Bar y le queda perfecta para el derechazo cruzado. Nada que hacer para el arquero y poner las cosas 1 a 0 para el conjunto de San José Interior. Buen resultado ya que San José Interior no venía ganando. Ahí están los dos socios en la jugada del gol. Puchel Bar y el delantero Sebastián Berriel, capitán del conjunto de San José Interior. Vamos a seguir observando los goles de este partido. Y acá el que la toma es del arco. San José Interior mete una buena pelota en profundidad de Pechito. Snyder se la da a De Carlo y este que define ante la salida de Bentancur para poner el empate. Qué buena jugada. Es un equipo prolijo este de Flores. Trabaja muy bien la pelota. Trabaja de mitad de cancha hacia adelante bien siempre con pasos perfectos. Y tiene un pivotero y un goleador espectacular como es Snyder. De Pecho se la brinda. Dejaron muy libre a De Carlo que es un delantero peligroso. Que es muy rápido y además define muy bien ante la salida del arquero. Tenía las cosas bien claras. Flores lograba el empate. Este empate que le permitía trabajar de otra manera el partido. Ya que arrancó perdiendo. Y bueno, Flores es un duro escollo en este torneo nacional. Y está preparado como para ilusionarse con grandes cosas en este año 2013. Ahí está el festejo. Nos metemos ya en el segundo tiempo de este partido con un excelente marco de público. Respaldando a la selección trinitaria. Y vamos a ver los goles siguientes del elenco celeste. La pelota que la van a trabajar de derecha. Ahí la va a pelear Snyder. Es el que la termina peleando. La cede atrás. El centro de Carrato. Y se va metiendo solita en el arco. Acompañada por Caballero. Que quiso sacarla. Pero nada más que la metió más adentro. Pero vean la pelota que termina ganando Snyder. No hay falta. Toca atrás. Y qué bien Carrato. Que le pega. Yo no sé si quizá también tiró al arco. Porque la verdad se metía, se metía. Y después el intento de la defensa de San José Interior no pudo. Y bueno, esa pelota se metió adentro del arco. Para pasar a ganar el conjunto de Flores con este gol de Carrato. En complicidad del defensa de San José Interior. Pero esa pelota ya estaba metiéndose en el arco. Por más que llegara ahí. Tratara de llegar a tiempo. Caballero no pudo evitar la caída del gol. 2 a 1 estaba el marcador. Y el conjunto de Flores que festejaba. El 10 Carrato es un muy buen jugador también. Y en todas las jugadas siempre aparece Snyder. Es un jugador bárbaro. Y acá otra vez. Vean esta. Se la lleva. Va. Escapa. Ahí lo va a marcar el jugador Silva. Escapa de Silva. Ve. Levanta la cabeza. Le mete una pelota a barra ahí de Carlos. Una vez más. Anota el tanto de Flores. Qué bien que define, ¿no? Qué bien que se escapa ahí. Engancha. Va. Levanta la cabeza. El toque atrás. Y aparece una vez más. Solo. Solo de Carlos. Para definir y anotar el gol del equipo trinitario. 3 a 1. El partido estaba bárbaro para la gente de Flores. El Pelo Brun y su equipo movía las piezas correctamente para quedarse con los 3 puntos. Y bueno, festejar y seguir en la punta, ¿no? Del torneo. Ahí está el abrazo de Snyder. Parcón de Carlos. Los dos gestores de este gol. Y sobre el final va a venir este centro. Y el que va a aparecer es Diego Fernández que define muy bien ante la salida de Cugnief. Y ahí anotaba el conjunto de San José Interior el descuento. Pero, como van a ver ahora, no va a haber mucho tiempo para más nada. Porque enseguida se termina el partido. Por más que el esfuerzo de Cugnief de San José Interior era llegar. Ahí vean el centro. Y se descuida un poco la última zona de Flores. Aparece bien Diego Fernández que le cambia la trayectoria al arquero. Y se pone 3 a 2 en el marcador. Algo un poco más ajustado. Pero no le iba a dar tiempo porque inmediatamente el árbitro del encuentro iba a marcar la finalización del partido. Un momento tiempo. ¡Siempre más! Universal Campeón de la Liga Mayor 2012. Los goles, las atajadas, las finales y el festejo de la hinchada en un DVD imperdible. La Comisión Directiva del Verde te invita a disfrutar este material que quedará en la mejor historia del club. Universal Campeón 2012. Solicitalo a través del 099-572-244 o en la sede social. Reviví los mejores momentos que ganamos todos.